Mariana. No lo puedo. Mariana, pero... No lo puedo, fuera de esta casa. Los dos. Fuera de aquí. Fuera de aquí, no los quiero volver a ver. Escúchame. No te quiero, no me toques. Escúchame. Mariana, 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 espérame. Mariana. Mariana, por favor. Escúchame. No quiero escucharte. Mariana, escúchame. No te escucho, suéltame. Por favor, no te voy a soltar hasta que me escuches. Cálmate, cálmate. No, no voy a soltar hasta que me escuches. Tú no tienes nada que reclamar en este matrimonio porque tú fuiste la primera que falló. No te voy a soltar. ¡Escúchame! Mariana. 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 ¡Gracias!